Quizá lo que me he dado cuenta es eso, que es una canción que nunca he hablado mucho de ella y en cambio es la que más me ha orientado. Casi siempre me orientan las canciones de los demás, no las propias, pero en este caso pues mira. En este caso es curioso porque es una canción que me sigue valiendo a mí, no sé si a alguien le vale, pero yo he escrito muchas cosas y enseguida te embarcas en otros proyectos y ya como que olvidas lo que has escrito también, claro, es lógico, pero en Pájaros disecados yo tuve como una sensación de... ¿Sabes? Cuando alguien está creativo y está alegre, ¿qué dicen de él? Tienes pájaros en la cabeza, ¿no? Tienes pájaros en la cabeza y hubo un momento que me... Espero que un momento, varios, pero en este caso hubo un momento que lo sentí así, que tenía un pájaro disecado. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día, viene y come de tu mano. Cuando tengo un momento así bajón, me espabilo yo pensando eso. O sea, hostia, se me han disecado los pájaros y hago así, a ver si vuelan. Es una puta tontería, pero me funciona. Alguna vez me han... Me han dicho... Escribiste una puta depresión. Eso, lo que has escrito es una puta depresión. Eso me dijeron, alguna vez. Pero para mí no me lo he tomado como... O sea, para mí ha sido genial. O sea, yo te lo quería contar porque lo sigo usando. Yo hay veces que me levanto... ¿Sabes? Si no tengo... No digo solamente depresiones por... No tengo el ánimo adecuado. Veo la vida menos apetecible que el miércoles pasado, por ejemplo. ¿Sabes? No hace falta que... Pues yo pienso, hostia, los putos pájaros. Ya se me han disecado. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero. Luego volveré a brillar de nuevo. Las últimas horas la hemos tocado mucho. Hacíamos como una abertura ahí, súper bonita. Era como muy teatral, porque teníamos todo el rato un cuervo en una jaula. Así, enorme. Y entonces ya... Entonces sí que era ya depresión total. Porque ya ves el pájaro en la jaula. Pero sí, la estuvimos ahí defendiendo bastante tiempo. La quiero recuperar. Nos gusta compartir las cosas que nos parecen muy extrañas, dolorosas o tal. Si las compartes, no las curas, pero escuécenme, ¿no? Que a mí se me convirtió en un padre nuestro. ¿Sabes? A veces. O sea, es que te lo digo en serio. O sea, es que lo sigo pensando. O sea, muchas veces estoy ahí derrotado. Pues yo sigo volviendo a mi pájaro y le pego. Y ya se me ha disecado, me cago en yo. Y es que me funciona. Y ya se me ha disecado. Gracias.